Bueno, cuéntame los chicos para la Villa Deportiva, para Nex TV, un poquito las sensaciones de haber ganado la Posta. Un gran trabajo en equipo, amigo. No, después me pasan los nombres. La verdad que fue un trabajo en equipo entre los cuatro. Habíamos arreglado eso, de estar juntos, trabajar juntos y hacer un lindo trabajo, una linda carrera. La verdad que un poquito el frío, pero la pasamos bárbaro. Las claves para ganar esta gran maratón en Posta, en los 21 kilómetros, ¿cuáles fueron? El trabajo en equipo, salimos juntos nosotros en la primera parte. La idea era acompañarnos y aguantar el ritmo de los punteros, de la punta. Y que después los chicos pudieran definir también a un ritmo bastante parejo y fuerte. Pensando en un objetivo futuro, así que fue un buen resultado dentro de lo esperado. Se disfrutó el circuito, cuéntame un poquito de dónde son, cómo los recibió Villa Carlos Paz. El circuito es bastante duro, sobre todo calculo que la primera parte con las subidas de allá de la arañita han sido bastante complicadas, estas también. Toda la parte del camino de cinco burros bastante complicado. Las subidas pegan, las bajadas también pegan en las piernas. Pero bueno, la verdad que haber corrido con César, privilegio, gente de más de 45 años como somos los dos, contra dos péndex, la verdad que bastante gratificante. Y la verdad disfrutarlo y correrlo con gente amiga, eso es lo más importante. ¿Conforme con el tiempo que han hecho? Sí, 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 la verdad que salió un tiempo esperado. Creo que los cuatro trabajamos duro todos los días para lograr buenos resultados. Y este es el objetivo, el objetivo cumplido, un objetivo más dentro del calendario. Así que, pero muy conforme con lo hecho. Más que nada compartir con amigos, como dice acá el compañero. Así que la verdad que excelen de todo, duro y bueno, hay que seguir ahora, no queda otra. Chicos, felicitaciones, muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias a vos.